Muy buenas monstruitos, como veis, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Kingdom Hearts En esta ocasión vamos a empezar el Red Chain of Memories, sí, obviamente de la versión de Stima Así que me callo y vamos entrando ya No, no me voy a callar, es que no lo creéis ni vosotros Que es que no me voy a callar, que es que estos gameplays son comentados Y si no os gusta, pues os vais a un canal que no se ha comentado Así que nada, no os asustéis si es algún cameo mi perrilla, porque hoy está un poco rebelde Ay, me encanta esta canción, es que la verdad que es una de las mejores bandas sonoras que existen En fin, que me voy por las ramas, vamos a darle a nueva partida La voy a hacer en normal, vale gente, porque ya me encargaré de hacer los logros difíciles Bueno, en este caso en modo experto, aparte, fuera de cámara Obviamente porque quiero intentar platinar el juego, vale, en Steam Porque nunca lo he platinado ni en Playstation, ninguno de Kingdom Hearts Pero este año será otro año ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 That's it. Who are you? I'll try some magic. Come on. Come on. Fire! Why isn't it working? I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. Huh? What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew. Or, to claim anew, only to lose. Come on. Let's go. This is the game. The cards for me is a mohone that I give a dick. This is so much. This is my brother, so I'm going to assist my brother. That's it. Here it says, here it says, Here it says, There is a Naipe. A confirmar. The path has given us, Naipe of world. What do we have to use in this path? To enter, as I say, in this world. What should we be doing now? The secrets of Sora. Esto no puede ser El que no puede ser, Sora, querido Estamos en ciudad de paso Bueno, técnicamente no Lo que ves no es real Effective Wonder Merluza Yo a Merluza lo llamo cariñosamente Merluza La ciudad es una ilusión nacida de tus recuerdos almacenados en este naipe ¿Mis recuerdos? Hola Pepito Grillo, estás hasta en la sopa, hijo mío Olvida eso, Sora Nos faltan Donald y Goofy Oh no, que dramático ¿Dónde están? ¿Donald? ¿Goofy? Chicos, ¿dónde estáis? ¿Qué has hecho con ellos? Ahora están a merced de los naipes Dominad los naipes y su fuerza volverá a vosotros de nuevo Qué coñazo Vale, pues nos toca combate tutorial para aprender a usar el sistema este Las leyes de este castillo obligan a que tus amigos sean transformados en naipes Si realmente aprecias a tus amigos los recogerás cuanto antes Qué capullo Pues nada A ver, como veis ahí nos ponen los comandos, ¿vale? Los naipes recogidos se añadirán a tu mazo Úsalos y tus amigos acudirán en tu ayuda Usar naipe ¿Os imagináis un duelo entre Sora y Yugi de Yu-Gi-Oh? Carta de monstruo contra naipe es Sora Cuando usas un naipe este desaparece, pero volverás más tarde para ayudarte de nuevo Los naipes son los corazones de tus amigos Los naipes controlan todo en este castillo Ya sea un enemigo o una puerta, lo que haya serán la única forma de avanzar Sin embargo, habrá momentos en que solo podrás confiar en tu fuerza Vale, saltar, voltereta, mismos comandos, ok, de puta madre Lo único problema aquí son el tema de las cartas Primero piensa con cautela, muévete y luego usa tus naipes Vale, usar naipe con la... Como atacar de forma normal Bueno, de forma normal, no sé si se puede llamar de alguna forma Sabes bien cómo usar tu fuerza, pero de nada te servirá si pierdes de vista a tu rival ¿Crees que podrás atraparme? Fijar, anular blanco, vale, lo mismo que en el Kingdom 1 y en el My Final Mix Cada uno de tus movimientos hace desaparecer un naipe Si usas todos tus naipes no podrás realizar acción alguna Pero eso puede arreglarse, utiliza... Uy, lo he pasado sin querer, F, no pasa nada Tampoco es que nos estemos perdiendo gran cosa Darle con los naipes, si nos acaban los naipes Pues tenemos que recargar con la barrita aquella Pero no sin limita Vale Bien, no tienes naipes Uy, si quieres recuperar tu poder Joder, porque esto lo pasó sin querer, coño Desea que los naipes vuelvan y lo harán Bueno, eso tenemos... Básicamente, recargamos aquí los naipes y toda nuestra baraja vuelve Vale La fortaleza de tu corazón trajo los naipes de vuelta Puedes recuperar los naipes usando siempre que quieras, solo debes desearlo Sin embargo, cada vez que lo hagas, los naipes tardarán más en recargarse No creas que los naipes son infinitos Para usar los naipes de una categoría diferente Cri cri, punto suponsivo, literal, vale, cambiamos de categoría Como veis, tenemos aquí todos los naipes, según nos indican los botones Los naipes te darán fuerza, tanto como para atacar como para defender Pero dependerá de ti decidir cuándo atacar y cuándo defender Tenlo en cuenta Gracias, colega ¿Estáis bien? ¿Dónde os habíais metido? Dínoslo tú, cuando abriste la puerta vimos una extraña luz Y el resto está en blanco Eso no ayuda a nada Intentad recordar lo que ha pasado Quiero llevar el día a mi diario Vamos a tener complicado Oye, Donald, ¿cómo has acabado con esta pinta? He acabado con esta pinta Porras, yo también, Goofy Alguien nos ha cambiado la ropa Es verdad ¿Otra vez los naipes? Eso lo dejo a tu imaginación Lel Domina los naipes y recorre el castillo Estará solo a partir de aquí F ¿Solo? ¿No podemos dejar a Sora solo por ahí? Alani, que fuera... Bueno, si es un niño Sora no puede hacer nada sin nuestra ayuda Ala, tampoco es un inútil Ya te vale, Donald Efectivamente ¿Seguro que estarás bien? Pues claro ¿Quieres que vaya solo? Vale, sé cuidar de mí mismo Ahí, con dos cojones El héroe es valiente Ve pues, el resto del castillo del olvido te aguarda Pasea por la avenida de los recuerdos latentes Y verás a un ser querido Dejan de mentirle al pobrecillo ¿Cómo lo usan? Es la marioneta de la organización 13 Esto me da muy mala espina Sí Tranquilo, Pepito Estoy preparado para cualquier treta Dominar los naipes no puede ser tan difícil Solo tengo que usar uno delante de esa puerta de ahí Sí, para abrirla Perfecto Vale, pues ya tenemos ahí la llave para poder cruzar la puerta La verdad que este juego es bastante por culero A ver, a mí me gusta, ¿vale? Lo que no me gusta es Lo dicho, el sistema de los naipes O sea, a mí me agobia muchísimo Y creo que no soy la única persona a la que le ocurre Vale, los escenarios puedes realizar Ay, mierda, lo he pasado sin querer Maldita manera la que pasan los tutoriales Bueno, pasamos esto rápido Porque es lo mismo que nos dijo El encapuchado en el combate Ah, esto es importante Golpear objetos en los escenarios de la llave espada Puede traer varios resultados Esto sí es importante, esto sí Trata de golpear ese barril Vale Porque vamos a tener que farmear muchas pelotitas Por así decirlo Y cartas para no atascarnos en el juego Porque pasa mucho Vale, hielo Genial A ver, a ver La caja Los objetos señalados se pueden levantar y lanzar Esto es importante Tenemos que levantarlos y lanzarlos a los sin corazones Antes de meternos en el combate para aturdirlos ¿Vale? Y griega junto al objeto Que sí Aparte nos dan un logro, ¿eh? Ojo Vale Como veis tenemos el sin corazón Tocar un sin corazón en un escenario Desencadena Ay, mierda Sin embargo puedes golpear el sin corazón primero Para obtener algo de ventaja Efectivamente Para aturdirlo, básicamente Entonces le tiramos un objeto de la cabeza Al sin corazón Listo ¿Ves? Está aturdido Y nos metemos en el combate Y cuando entremos en el combate Veremos cómo están todos los sin corazones aturdidos Entonces Esto está bastante bien Y lo vamos a tener que aplicar varias veces Porque farmear En este juego Bueno, realmente farmear en este tipo de juegos Es crucial, ¿vale? Pero aquí más todavía Porque creo que La mejor forma de conseguir cartas Bueno, naipes Como quieran llamarlo Son cartas naipes Da igual como lo llamemos Al fin y al cabo es lo mismo Y nos va a venir también muy bien Farmear experiencia Aparte nuestro primer combate Va a ser en Ciudad de Paso Con la armadura Que por cierto La veremos con el color normal Del Kingdom Hearts No en el color tan horroroso Que se le puso en el Kingdom Hearts Final Mix Así, no Con el color original Vale el moradito Que está precioso Y siguiente boss Que vamos a tener que luchar Es contra Axel Dentro del Castillo del Olvido Porque estos mundos Que vemos Son realmente pisos Dentro del Castillo del Olvido Vale, para abrir las puertas De los escenarios Por si llegas junto a ellas Y tendremos que usar Las cartas llave Vale, como veis Tenemos aquí Oscuridad tenue Necesitas un naipes mapa Para avanzar Los naipes mapas De customizar Por así decirlo Nuestros mapas Nuestros pisos Entonces Los naipes tienen valores Que varían entre 0 y 9 Ok Los naipes de valor 0 Son especiales Ya que cumplen con cualquier criterio Los naipes sin un valor Son naipes llave Vale Los naipes llave Solo pueden usarse En puertas especiales Ok Claro, ¿no? O sea, podemos poner El naipes El naipes de punto de guardado El naipes de sin corazones Si queremos farmear sin corazones O sea, eso va a depender De nosotros Como queremos Que se vaya transcurriendo La partida El cristal frente a Zoran Es un punto para guardar Acércate y pulsa Y Para acceder al menú de guardado Bueno, esto ya lo hemos Ya lo conocemos Lo que hemos jugado El Kingdom Hearts Acordados de romperlo todo De golpear las lámparas De golpear las Como veis Estos barriles Las cajas Farolas Yo que sé Todo lo que encontramos Para golpear Que nos indica Que podemos golpearlo Lo golpeamos, ¿vale? Esto es crucial Para el farmeo del juego Vale Vamos a darle a guardar Vamos a aprovechar la coyuntura Para no tener que comernos Todo el tutorial En caso de que se me pudiera cerrar El juego Que por suerte Con el Kingdom Hearts Nunca he tenido problema De que se me cerrar el juego Solamente me ha pasado Con el Final Fantasy X Y el HD remaster Del Steam Vale Abrimos aquí la puertita Como veis Cartita de sin corazón Porque me voy a ir A farmear un ratito Lo dicho No se preocupen De que para el vídeo Cortaré los farmeos Muy tochos O sea, a lo mejor Enseñaré un poco Para ver como va el tema Como veis Aparece ahí Le damos con el barril Lo aturdimos Entramos en combate Y limpiamos el combate Como veis he sacado ya El logro de Diana De golpear a un enemigo Con el barril Y la puta cabeza Para aturdirlos Antes de entrar al combate Y tener la ventaja Pues así estaría un ratito ¿Vale? Golpeando farolas Carteles Lamparitas Dándole a la cabeza Los cinco corazones Con los barriles Con los barriles Para aturdirlos Como veis Me da punto de encuentro Es que esto es crucial De verdad gente Sacar experiencia Sacar puntos Sacar cartas Para que el juego No se nos haga demasiado Cuesta arriba Y aún así Se hace bastante Cuesta arriba Vale Pues ahora vamos a seguir Avanzando un poquitito más Pero antes Vamos a modificar la baraja Que faltita hace falta Que faltita hace falta Me podéis pegar por favor Esto que nos hace Bastante falta Y aprovechamos la coyuntura También porque Hay un logro De modificar la baraja Que bueno Que vamos a modificar La baraja infinidad de veces En lo que va de juego Pero bueno Ya nos lo sacamos encima Ya sacamos el primer logrito Y de verdad Que es que hace falta Pero lo que pasa Es que no se muy bien Como Vale vamos a colocar Estas cosas por aquí Vale Lo coloco un poquito Al tuntún Porque por ahora Tampoco es que nos vaya A marcar gran diferencia Pero para el tema De hacer los combos Y tal Más vale tenerlos Bien colocaditos Porque si no Después los bosses Se nos van a atragantar A pesar de que ya De por si el sistema Se nos atraganta bastante O por lo menos A mi Seguramente vosotros Tengáis más facilidades Que yo Con este tipo de jugabilidad Pero en mi caso No es así Vale Pues ya estaría Como veis Tenemos ahí El mezclador novato El logro Y dice Las puertas adornadas Con una corona Son especiales Como si no nos hubiéramos Dado cuenta Necesitas naipes especiales Uy mierda lo pasado Pero no basta Con tener el naipe llave Necesitas el naipe llave Y uno más Naipes que cumplen el criterio Recoge naipes del mapa Que cumplen el criterio Y así podrás abrir la puerta Y veis Importante del farmeo O sea Es bastante importante el farmeo Debo decir importancia Y dije importante O sea Mi nivel mental Cada día baja más Así que utilizamos aquí El naipe que nos pide Y cruzamos la puerta Porque esto ya tiene que ver Con la historia O sea Este tipo de puertas Es precisamente Para continuar Escalando Por decirlo de alguna manera Por nuestra aventura En el castillo del olvido Como veis Estamos ahora Seguimos en ciudad de paso Estamos en el distrito 3 Luchar solo No es tan fácil Como creía Y nos vamos a cruzar Campeones Aparte de Donald y Goofy Que conocemos Ah No aparezcáis así Como salí O sea no nada No es culpa nuestra Nosotros tampoco sabemos Que pasa Allá Que horror Que bien imitó Goofy ¿Pluto? Más sorpresas todavía Casa aquí Pluto ¿Qué tiene eso de raro? Llevamos a Pluto Con nosotros En la ciudad de paso ¿No? Ah si Uy Se están empezando a olvidar De las cosas Mal asunto Un momento Según mi diario Fue antes de conocer a Sora Cuando vinisteis aquí Con Pluto Toma Porras Es verdad Íbamos persiguiendo a Pluto Cuando acabamos En el castillo del olvido Se están empezando a olvidar De las cosas Que irónico En el castillo del olvido Se olvidan Pero no estábamos En ciudad de paso No es exactamente Ciudad de paso Creo que el naipe Ha recreado en ciudad de paso Dentro del castillo del olvido El olvido Efectivamente ¡Hala! ¿Qué más da todo eso? Menudo lío No tengo ni idea De dónde estamos Pero sigamos dándole cerca Ser a los sin corazón Y ya veremos qué pasa Muy bien Sora No veo fallas en tu lógica Ándate con ojo No vaya a ser Que sean los sin corazón Los que te den a ti un susto Hola León ¿Cuál Leona Heart? Hello Tienes cara de pocos amigos Como siempre Por eso me caes bien León eres tú ¿Qué haces en el castillo del olvido? ¿Castillo del olvido? ¿Pero de qué hablas? Esto es ciudad de paso ¿Y cómo es que sabes mi nombre? Aquí es pieza lo raro ¿Eh? No os había visto en toda mi vida Leel Deja de jugar León Deja de jugar León Luchamos juntos contra los sin corazón Tú lo sabes Que no es León Sora Mira no sé de qué me estás hablando No sé ni cómo os llamáis ¿Ah? ¿No? Lo siento Es increíble ¿Cómo has podido olvidarte De nosotros? Lo siento Pero os equivocáis De tío Pasa muchas veces No te lo tomes así Sora ¿Leel? ¿Cómo que Sora? ¡Sí que sabes su nombre! Un momento ¿Por qué conozco tu nombre? Qué turbio todo ¿Crees que León No se está tomando el pelo? Si es así No tiene gracia Sora lo está pasando muy mal ¿Quién está tomando el pelo a quién? Goofy Donald ¿Y tú sois los que? ¿Eh? No lo entiendo ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? No lo sé León Pues que al final A Eris tuviera razón Puede ser que al final A Eris tuviera razón Aprenda a leer Hija mía Hola Yuffie Dijo que sentía Un poder extraño Y nos pidió Que lo investigásemos Pues esto es extraño Ay Dios mío Esto es extraño Un rato Tal vez deberías llevar A Sora a ver a Eris Yuffie ¿Sabes mi nombre? Sí Y veo que tú sabes El mío ¿Un amigo tuyo? No No lo conozco de nada Pero sé su nombre Raro Sí Pero muy práctico Así nos ahorramos Las presentaciones ¿Cómo es que te tomas Todo esto Si tal cosa No te entiendo Me adelantaré Y pondré a Eris Al tanto León Dale una vuelta Por la ciudad Hasta luego ¿Veis que es todo Muy turbio? Sí Supongo que de poco Sirve calentarse Más la cabeza Vamos Seguidme Me encanta Que tenga las alitas Detrás en la espalda Como las de Rino En el juego De Final Fantasy VIII Hay sin corazón Vagando por la ciudad Será mejor que os enseñe Cómo protegeros En los combates Ok Más tutoriales Yuppie ¿Ves los números Grabados en los naipes? Varían entre 0 y 9 Cuanto más alto Más fuerte es el naipe No me digas Si un rival Y tú usáis naipes Al mismo tiempo El de mayor valor Será el que gane Adelante Haz la prueba Venga va Ahí está Y así me puede hacer Contraataque O nosotros hacer contraataque ¿Lo ves? Usar un naipe de más alto Que tu rival Rompiendo su defensa Es un contra naipe Eso contra naipe Yo diciendo contraataque Usar un naipe más bajo Haría que tu ataque Fuese anulado Lógico Incluso los naipes Más fuertes Pueden ser anulados Si el naipe enemigo Es mayor El que sufre Un contra naipe Queda expuesto A ataques Procura que no te ocurra Está complicado Madre mía Los naipes Con valor 0 Son especiales Da igual Que naipe Use el enemigo Puedes anularlo Con un naipe 0 Si usas Tu naipe 0 Muy pronto El enemigo Puede anularlo Con cualquier naipe En otras palabras Al final Es el mejor naipe Al principio Es prácticamente inútil No lo desperdicies Los valores de los naipes Influyen a la hora De formar barajas No lo olvides Efectivamente Es hora de que aprendes Almacenar naipes Uy que sueño tengo No tienes por qué Usar los naipes De uno en uno Puedes unir Tres naipes Y usarlos de una vez Almacenar naipes Y usarlos juntos Hacer la acción más potente Adelante Almacena tres naipes De tu baraja Bueno Si como formar combos Vale Pues almacenamos Ahí tres naipes Como veis Pone resbalón La suma de los tres naipes Almacenados Será el valor Del naipe Que juegas El valor Suele ser alto Y difícil anular Además de causar Grandes daños Si Se convierte En una especial habilidad Especial No te animales Ahora Enséñame De lo que eres capaz Vale ¿Veis? Toma habilidad Los combos Los combos No son la única Ventaja De almacenar naipes Elige tus naipes Bien Y podrás ejecutar Acciones especiales Llamadas trucos Hay todo tipo de trucos Y cada uno Tiene su propia combinación Prueba cuando tengas Más naipes Y hayas aprendido Un par de trucos Pero ten en cuenta Una cosa Cuando usas un truco Pierdes el primer Naipe Que almacenaste No puedes recargarlo Y no volverá a aparecer Hasta que acabe el combate Putada, eh Abusar de los trucos Hará que te quedes rápido Sin naipes Es decir Problemas O sea Guardarte los trucos Para cuando realmente Sea necesario Si no queréis Quedaros sin naipes En la baraja Y perder el combate ¿Te has quedado Con la idea, Sora? Si, más o menos Ya iré aprendiendo el resto Cuando luche de verdad He encontrado esto Por aquí Quédatelo Recuerda que lo que te he dicho Ya es un buen uso de él Complicado, eh, gente Por eso me da tanto asco La jugabilidad Toma, Silva Toma, llave guía Vale, pues hemos sacado Dos naipes Super Igual hay que seguir Farmeando unos cuantos Naipes más Así que yo creo Que podemos aprovechar La coyuntura Para ponerme a farmear Un ratito extra Y ya continuar Con nuestra travesía Por ciudad de paso Así que vamos a utilizar La llave que nos ha dado Aquí nuestro amigo Squal Barra león Barra Espérate, vamos a poner Ruta A ver, punto de encuentro Aula marcial Vamos a poner una Aula marcial Ahí está Perfecto Ya Como veis Aquí lo tenemos Que romper todo Ey, que te me escapas Vale Seguimos rompiéndolo todo Ahí está Y lo suyo sería Pues continuar farmeando Bueno Vamos a la historia Vamos a seguir con la historia Vamos a tirar entonces Ahora sí De la llave que nos dio León Vamos Espérate No Vamos a poner No, espérate Vamos a poner aquí esto No Es que Los números No me convencen Venga Vamos a tirar de esto Sí Ahí está Punto de encuentro Y la llave Especial Así creamos Un punto de guardado También Aires Dime Que tú no me has olvidado No sé si decir Encantada Me alegro de volver a verte Es un poco de ambas cosas Creo que no te conozco Pero siento que este es tu sitio Sí, exacto Es como si no nos conociéramos Y sin embargo Tu nombre me resulta familiar Me suena Me fuera familiar Claro que nos conocemos Luchamos juntos Contra un sin corazón Y éramos en equipo Creo que tienes razón Pero no me acuerdo Madre mía Entonces no recordarás Lo que me dijiste En bastión hueco Cuando seguíamos la cerradura Quizás no volvamos a vernos Pero jamás nos olvidaremos ¿Ves? ¿Te acuerdas? Tienes razón, León Yo también recuerdo Que dijiste eso Entonces supongo Que no puede ser Una coincidencia No lo recuerdo Pero de alguna forma Sé que pasó Creo que tu corazón Está recordando por nosotros ¿Cómo es eso? Sora, que no solo es verdadero No te conocemos, Sora Pero tu corazón Está lleno de recuerdos nuestros Esos recuerdos Resonan en nuestros corazones Quizás nos dicen cosas Que no deberíamos saber Sora, te están confundiendo ¿Insinúas que los recuerdos De Sora Influyen en los nuestros? Sus recuerdos Parecen tener cierto poder A lo mejor Es como dijo aquel tipo Esta ciudad Solo una ilusión Una creación De mis recuerdos Duh ¿Y hay alguien especial Para ti en esta ciudad? ¿Cómo es? Ya entiendo Mis recuerdos resonan en ti Y te dicen lo que pasó En fin Sí Un amigo mío Está en algún lugar De esta ciudad Digo Del castillo del olvido ¿Qué castillo del olvido? Aquí no hay ningún castillo No me refiero a eso Es tontería Está perdiendo el tiempo Seguro que tú también Estás un poco confundido ¿Verdad? Así es Después de todo Acabamos de llegar No nos vendría mal Echar un vistazo Puede darte la vuelta por ahí Hay algún sin corazón Pero no es problema para ti Pues date una vuelta Ajá Sabes que sé luchar No es que lo recuerde Pero empiezo a creer que sí ¡Qué turbio todo! Este tipo de diálogos Me saca de quicio, gente Vale Tenemos ya la llave de la verdad Súper Pues Vamos Yo creo que Sí, yo creo que ya podemos seguir Bueno, aparte de seguir rompiéndolo todo Que creo que ya le he dado Pero siempre es bueno seguir Vamos a abrir esta puertita Vamos a crear Oscuridad total Aula marcial Punto de encuentro Eh, punto de encuentro Esto Ahí está Bueno, punto de encuentro No, me piden Mayor de 5 Buah Mayor de 5 Bueno, no Esto es 4 9 De aquí tengo Oscuridad total Si no la 9 Del 5 La son esta Puede valer Sí Sí, vamos a usar esta Pues mira Vamos a usar esta Y aprovecho Y farmeamos Experiencia y cartitas Que la lucha de Axel Tampoco es moco de pavo A ver Que a lo mejor Para vosotros No es súper fácil Porque a veces yo digo No, es que esta cosa No es tan fácil Y tal Y ustedes me dicen No, no es tan difícil Eh, gente Lo que consideramos Como difícil o fácil Es completamente subjetivo Teniendo en cuenta El nivel de manquedad De cada uno de nosotros Y yo soy muy manca Así para mí Este juego Hasta la lucha más sencilla Me resulta difícil Así que Aceptadlo Ya está Y no sois el ombligo Del universo Al igual que yo Tampoco Así que nuestras Opiniones subjetivas No son verdades Absolutas Queda claro ¿No? Perfecto Vale Pues vamos a ver Si limpio esto Ya un poquitito A ver Donald Perfecto Listo Vamos a tener cuidado Simba Revientalo Perfecto Perfecto Pero no es suficiente Vale Me ha curado Genial Vale Eh Vamos a cargar cartas Ahí está Y vamos a limpiar esto Es que ¿Veis? Es un poco coñazo Yo que soy de las personas De Damos mando Y aporreo el mando Y Lo que surja Vale Ataque básico A hostia limpia Y ya está Pero cuando me pones Este tipo de cosas En la que tengo que ser Un poquito más fría Mi cerebro No O sea No Yo no puedo pasar De Kronk A Isma En dos segundos Es lo que toca Vale Eh Vale Seguimos aquí Farmeando un poquito Yo creo que ya podemos Continuar Es suficiente farmeo Por ahora Vamos a ver La llave La V Esta misma Eh No Esta No Esta tampoco A ver esta Eh Esta aquí Esta podría servir O esta 5 u 8 Venga Eh Pues Venga Esta misma Yo que sé Es que yo todavía Me hago líos Gente No me lo tengáis En cuenta Vale Hola Sid Otra conversación Turbia De estas Que no terminan Nunca Y no van A ningún Lado Vaya Mira por donde Es hora Espera Pero que digo Yo no te conozco Aunque te pega Lo de Sora Con el pelo de Vincho Y esos pantalones Grandes Que tendrá que ver Tranquilo Si me llamo así Has oído hablar De mi Narcisista Bueno No puedo decir Que me sorprenda Chulo playa En fin A lo mejor Puedes ayudarme Se supone Que un amigo Mío Está en este Castigo Ciudad ¿Sabes algo? Un amigo Últimamente Aquí solo se ven Sin corazón No puedes dar De dos pasos Sin que te ataquen Do Esta plaza Es el peor sitio Dicen que aparece Un sin corazón Gigante Cuando suena Esa campana Os suena ¿No? De Kingdom Hearts Final Del 1 Si valoráis Algo Vuestra vida Largaos de aquí Venga Hasta luego Gracias por tu ayuda Inexistente Ahí va Tal vez tenga razón ¿No queréis ver Ese sin corazón? Toma ya No No queremos Cobarde Ahí está Se nos viene Vos gente Abrochado Los cinturones La campana Sora Cuidado La armadura Gente La clásica armadura De ciudad De paso Ahí está Pues vamos Vamos con un combate De verdad ¡Ay! No ¡Gracias! 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 ¡Freeze! ¡Hiel! ¡Courage! ¡Ternal! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, quizás tú le gustaría probar a probar. Quizás yo lo haría. ¡Mi show ahora, Keyblade Master! ¿Quién soy? ¡Oh, mi nombre es Axel! ¿Tienes lo memorizado? Uh, sí. ¡Bien! Tú eres un aprendizaje rápido. Así, Sora, ahora que nos conocemos mejor... No te vas a ir y morir conmigo. ¡No te vas a ir y morir conmigo! ¡AH! 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 ¡Ya! ¡Freeze! ¡Va! ¡Ah! ¡Tope! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.